Aunque te duela, aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda, aunque te duela Con la fuerza de un pueblo que vence, nuestro buen gobierno sandinista dio inicio a la construcción de la carretera Cuapa la Libertad de 49 kilómetros de longitud Hemos venido desarrollando toda una estrategia de conectividad Que viene a culminarse con la construcción de estos 49 kilómetros de carretera adoquinada del tramo Cuapa la Libertad Solo el gobierno del presidente Daniel Ortega ha sido capaz de convertir a la libertad en un verdadero nodo de comunicación Vamos adelante de la mano del presidente Daniel por nuevas rutas de prosperidad Vamos a respaldar con nuestro voto este próximo 7 de noviembre al comandante Daniel Ortega Para que continúe conduciendo a Nicaragua por sendas de paz y de seguridad Por sendas de trabajo y prosperidad, por sendas de soberanía y de libertad Vamos adelante pues con Daniel a la cabeza, con Rosario a la cabeza Para seguir construyendo más y mejores obras de progreso Para Chontales, para la Libertad, para Cuapa, para Santo Domingo, para el Ayote, para San Pedro, para Santo Tomás y para toda Nicaragua ¡Viva nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra! ¡Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! Estamos seguros que esta carretera va a tener su culminación con este buen gobierno Que ha venido trabajando duro para la felicidad y la prosperidad de toda la familia de Nicaragua Y en este caso de Chontales, el día 7 en la Acacía 2, respaldando un buen gobierno El mejor gobierno que hemos tenido los nicaragüenses Esta carretera no va a ser solo para la libertad Para todos los pueblos vecinos, para Nicaragua entera también Porque vamos a tener acceso donde venir más rápido Vamos a estar unidos, Cuapa y la Libertad Y aquí la libertad comandante Vamos con más victoria, con más del 100% de votantes para este próximo 7 de noviembre Una nueva ruta que nos va a comunicar y que va a traer progreso a toda esta familia Gracias al señor presidente y a la señora Rosario Murillo Porque ellos están haciendo muchas obras buenas en este país Gracias a nuestro buen gobierno revolucionario, verdad Que está haciendo esos grandes esfuerzos Esto viene a beneficiar en gran manera El 7 de noviembre, el voto, verdad, en la Acacía 2 Este beneficio de esta carretera es una gran cosa para el municipio de la Libertad y Cuapa El 7 de noviembre que voten en Acacía 2 Para que estemos tranquilos y satisfechos Con esta obra de infraestructura vial El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Continúa avanzando por rutas de paz, progreso y bienestar de los nicaragüenses Que me dice ahora, con el buen gobierno Que me dice ahora, todos con el frente Que me dice ahora, todos en la voz